Música Llamo al sheriff del condado mostrando su valencia y le dijo muy calmado que una carga pasaría y como si fuera poco le dijo la hora y el día no estoy hablando de hierba no me rebajo ese grado estoy hablando de polvo que va para su condado no reto a que me detenga es lo que siempre ha deseado el día 5 de mayo corría el año de la ochenta en el condado de Nalgo toda la gente lo cuenta esperaba un traficante a bordo de camioneta todo estaba preparado tenía mucha precaución los narcos del otro lado y agentes de inmigración esperaban impacientes que hicieran su aparición la carga llegó al condado pero no fue por la aduana la pasaron por el río a las dos de la mañana se hicieron una trampa a la ley americana la ley se quedó esperando como ya lo han de saber aquel fuerte contrabando fue inútil de detener de aquel que les hizo el reto no volvieron a saber como ya lo han de saber